Hola amigos y amigas, hoy de nuevo aquí estoy presentándoles estas flores tan hermosas, me encanta a mi este color rosita Esta también es de la familia de las siliconias, también la hice en ginger Tiene varios nombres Es que ya no me acuerdo de los otros nombres, estoy hablando de los nombres que me acuerdo Miren, son muchas flores las que tiene La tiene otra Y como son sus hojas Están muy hermosas, y como es el botón cuando va abriendo Miren, se ve chiquito Estas plantas están entre sol y sombra Vamos a quitar esta ramita Riego cada, bueno riego diario, iba a decir cada tercer día pero no, riego diario para flores Miren Encuentuhop Miren Gracias.